Y hola a todos, bienvenidos muy bien más en mi canal, en un episodio más de Fortnite, ha llegado una nueva skin a la tienda y es el lote de reina, bueno realmente es reina, castigador clavado, nevadito, que es el papel, que es bastante feo, tengo que decirles, y además ella trae como tal una, aquí no, no está cargando mal, y la mochila, que no, dije no, está cargando mal, procede a cargar terrible, pero ahí está la mochila, ahí está, ahí está, ahí está, perfecto, muy bien, que se llama Scarcha Explosiva, que de hecho me gusta bastante, tengo que decirles, nada de este set animado es reactivo, ni nada por el estilo, y de hecho vean lo curioso, porque por ejemplo aquí pueden ver el estilo de ella, con la mochila por ejemplo, el pergamino de Naruto, y ven que tiene un estilo ligeramente diferente, saben, si ven ciertos anime también, tiene un look diferente, saben, es más como Lexa, digamos, de ese mismo universo, además que pelo blanco y ojos rojos, digo, también calza en ese sentido, pero bueno, vamos a mirarla en acción de una vez, aquí vamos a ver, estamos viendo ya en acción la skin, yo no la compré personalmente, pero gracias a Alejo, a este Cilsack Newton, que me ayudó para grabarlo y mirarla un poco, intenté grabarla de todos los ángulos posibles, y mostrar todo lo posible de ella, para que puedan echar un vistazo a cómo es en acción, porque obviamente ya es una cosa diferente verla en partida, que tengo que decirles, tiene un bastante buen look, ella como skin como tal, bastante bien, bastante divertida, además, sí que esta es como la época de los bates dentro de Fortnite, ya pasamos por la época de las espadas, ahora sigue la época de los bates, y todos han tenido animación de bate, y de hecho este, que al inicio, cuando se vio liqueada, no tenía animación de bate, ya sí que le pusieron la animación de bate cuando salió en la tienda, así que 10 de 10, ya lo vamos a ver ahorita en acción, en un rato, primero, primero me puse a darle vueltas por todos lados, para que lo puedan ver en todos los ángulos, todos los lugares, para que de verdad vean cómo es la skin como tal, y deciden si les agrada o no les agrada, para los que buscan skins de este estilo, anime, waifus, etcétera, cosas por el estilo, además que me puse Sakura por lo mismo, ¿saben? pero nada, la verdad es que la skin es muy bonita, me gusta mucho el estilo, y más porque este es un rollo anime, pero además, navidad, ¿saben? hay un cruce ahí, curioso, divertido, interesante, pero bueno, ahí pueden verla, con todos los bailes y cosas del universo, 10 de 10, la verdad es que muy bonita skin como tal, bastante bien, y además que el precio del pack, que es 1700 por todo junto, eso es súper bueno, súper súper bueno, 1700 todo junto, 1200 ella sola, 800 el pico y 500 el papel, que el papel es de lo que más decepcionado estoy, pero todo lo demás del pack y demás es súper bueno, la verdad es que sí, pero bueno, aquí pueden verla también, nuevamente, aquí le puse en las diferentes poses diferentes para que puedan tener un poco una idea también más a lo estático, sobre la skin como tal, el personaje como tal, reitero, súper bien, y además aquí di, por el otro lado, porque también está la cosa de que hay que verla sin la mochila, porque también uno puede querer utilizarla sin el copito este de nieve, que tal vez sea un interés personalmente, pero bueno, luego le pregunté aquí si tenía armas, me dijo que no, entonces le pasé todas mis armas para que pudiéramos ver el papel en cuestión, y aquí es donde está para mí personalmente el mayor fallo de esto, no sé si sea una cosa gráfica ahorita, y ojo que inicialmente creí que era porque lo estaba viendo en Switch, pero no, ya después lo he visto en resolución mayor en otros sitios y se ve igual, es como grumoso el papel, no sé cómo describirlo más allá de eso, es un poco raro, no es feo, pero sí que es un poco, un tanto, un tanto rarín, no se los voy a negar, pero sí, tiene un lookcillo como medio grumoso extraño, no es feo, reitero, pero es, no sé, igual sí que le hace muy macho a ella, tiene los mismos colores y demás, le va bien, tiene nada más el cristalito este al puro frente, que es lo que más uno suele ver cuando uno está haciendo la IDS, dígase apuntando, tiene el cristalito que ella tiene de mochila, que es muy cool de ver también, y eso se agradece fuerte, fuertemente, y como colores reitero, machea, pero en sí el papel no es muy bonito, aunque también eso es para cuando lo estamos viendo directo, saben, porque estamos viendo en un ángulo que uno no lo suele ver, así que ya en acción es un poco menos aparente, menos, menos molesto como tal, por si acaso, solo para dar la idea entera, y vean, aquí lo pueden ver un poco mejor, el cristalito como les dije, enterito, es lo que les digo, se ve un poco raro, se ve un poco feo, pero ya en acción es menos el impacto, entre más grande es el arma, así que más se va a notar, de hecho aquí lo quise poner así para que lo vieran como se ve en IDS, y sí, la verdad es que sí, tiene un look medio raro, no se lo puedo negar, no es feo, pero no es perfecto, a mi parecer, no es lo que más queda faltando de este combo, de esta skin, la verdad, no me ha desagrado, pero no sé, no está al nivel del resto de la skin, pero bueno, luego les dije que empezar a usar el pico este, y como ven, tiene la animación de bate, no tiene ningún impacto especial particular, lo que es curioso de notar, este pico, recuerden, 800 pavos, este es otro de esos picos, que les digo, si les gusta, de pronto igual el pico pueden llevárselo nada más, y solo eso, igual que con lo de Spider-Man que les dije, no es una mala idea, sinceramente es un buen pico, para los coleccionistas de ese aspecto, la verdad es que nada mal, sinceramente nada, nada, nada mal, es bastante bonito, le va súper bien, no tengo ninguna queja, me gusta, y amo que tenga la animación de bate, reitero, 10 de 10, aquí lo podemos ver en mayor detalle, es muy bonito, es muy bonito, más el estilo medio salvaje, con los clavos ahí puestos y demás, 10 de 10, sinceramente han hecho un muy buen trabajo con esta skin, reitero, es el lote de reina, en 1700 pavos, con el papel, con la, el pico, la mochila, y obviamente la skin, bastante buen precio, y pues nada amigos, si les gustó, recuerden, pueden usar el código 8bitcr en la tienda, y así ayuda al canal, hashtag epicpartner, hashtag add, y así, nada, apoyar, y además usar un skin bastante genial, navideña además, y anime, que más podrían pedir, una waifu navideña, que es lo que más podrían pedir en la vida, nos vemos con más, y en el próximo episodio, adiós. Chau.